Estimados profesionales de formación, vamos a continuar con los videos y en este momento vamos a revisar lo que constituyen las marcas de auditoría y las referencias de papel de trabajo. Estas se utilizan en documentos elaborados por el auditor o obtenidos de la entidad denominados papel de trabajo. ¿Qué es una marca de auditoría? Son signos o símbolos convencionales que utiliza el auditor para definir una tarea o procedimiento o técnica aplicada en el transcurso de su trabajo. Estas se las inserta en los papeles de trabajo, en la parte de la información que usted desea definir qué tipo de procedimiento lo ha aplicado. Estas marcas de auditoría pueden ser con significado uniforme o sin significado uniforme. En el manual de auditoría financiera ustedes van a encontrar algunas marcas con significado uniforme como las que podemos observar. Muchas de ellas se utilizan a nivel nacional e internacional. También a estas podemos sumar el asterisco que constituye una marca que dice observación o llamado de atención, el visto que significa verificado, el signo sumatorio que determina que sea sumado o comprobado la operación matemática o aritmética, etc. Así como tenemos signos con significado uniforme, también tenemos los signos sin significado uniforme. Esto, como la clasificación nos refiere aquí, constituye aquellos símbolos que yo voy a utilizar o aquellas marcas que voy a utilizar, pero que es a mi criterio personal. Ahí va el criterio, la técnica o la experiencia que tiene el autor en establecer marcas que definan procedimientos no muy comunes. Luego tenemos las referencias. ¿Qué es la referencia de papel de trabajo? Todo papel de trabajo debe tener una referencia en la parte superior en la que se utiliza números y letras, letras o números, y establecen el número de páginas o de hojas que conforman el procedimiento. Esto, porque yo puedo tener un cuestionario de control interno, en la parte superior le voy a poner cuestionario, la sigla CCI, cuestionario de control interno, uno de, si son cuatro hojas, pondré uno de cuatro hojas, dos de cuatro hojas, tres de cuatro hojas y cuatro de cuatro hojas. Esta información en color rojo en la parte superior derecha identifica la referencia o tipo de papel de trabajo. Esta referencia también me permite hacer a mí no solamente la parte por hoja o por documento o por procedimiento, sino también puedo trasladar una información de un documento a otro. Por ejemplo, en evaluación de control interno CCI 1 de cuatro está establecido la base legal, ¿cierto? Obtenga la base legal o alguna pregunta que nosotros establecimos en el cuestionario, lo voy a referenciar con el documento que sustenta esa aceleración o ese procedimiento. Si yo puedo cruzar donde se encuentra la base legal con su referencia, lo traslado al cuestionario de control interno, te digo sí, aquí está, puedes revisarlo en la página tal o en las siglas de la referencia de papel. Entonces, la referencia es en la parte superior de trabajo y esta también puede ser cruzada, ¿no es cierto? Trasladar un dato de esta hoja a otro papel de trabajo que puede ser las analíticas, a las sumarias, a las sumarias, a los programas de auditoría. Si recuerdan en el video anterior donde dice referencia a papel de trabajo, ahí vamos a poner estas referencias. Son puntos importantes o aspectos importantes que deben ser observados por el auditorio. Gracias.